TikToker se ha convertido en una de las grandes plataformas en donde a través del humor fundamentalmente uno puede expresar cosas extraordinarias Y en México están las Suárez Cuatro, una formación conformada, valga la redundancia, por mujeres que valiéndose de esta plataforma expresan lo suyo Un gusto saludarlas, ahí ya están las tres, muy buenas tardes, ¿Cómo les va? Hola Muchas gracias por esta entrevista No, al contrario Mi primera pregunta es fundamentalmente, ¿Cómo nace artísticamente la Suárez Cuatro? Bueno, nacemos en la pandemia, como han pasado tantas cosas buenas y muchas malas Para nosotros fue algo bueno porque nos reuníamos los jueves porque no podíamos salir a ningún lado A comer las tres y empezamos a jugar con el TikTok Y de repente estábamos haciendo ya videos las tres, nos daban que diez likes, que quince y era lindo Y cambié mi usuario por la Suárez Cuatro, que en un principio queríamos la Suárez Tres, pero como no éramos muy hábiles en ese tema, no me dejó TikTok y lo más fácil era el cuatro para seguir jugando, así nacen las Suárez ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ustedes a partir de las performances que presentan en cada uno de los videos que hacen? ¿Quieres Mara o...? ¿Isa, quieres participar? Mara Bueno, mira, yo creo que nosotros, esas son las cosas que más valoramos y hemos descubierto que lo mejor que le puede pasar a los seres humanos es que surjan de manera natural Sin pensarlo, sin proponerlo, sin tener expectativas cuando comenzamos a crecer Realmente no es que tuviéramos objetivos muy específicos, no era como algunas otras personas y yo respeto mucho Cuando estás en medio de las redes sociales, esto ha creado mucha expectativa y yo quiero y yo quiero llegar y todo esto En las Suárez 4 sucede que no tenemos ese afán de tener más seguidores, esto se va dando de forma natural Lo único que sí les quiero compartir a todas las personas que nos están escuchando es que las Suárez 4 estamos muy agradecidas con todas las personas que se han sumado a la comunidad de las Suárez 4 que hoy ya somos 800 mil gracias a ellos Y gracias a ellos, nosotros hemos descubierto esta parte que no conocíamos de saber que podemos inspirar a las personas Y lo más maravilloso es esto, que hemos tratado sin pensarlo, aportar algo positivo, alegrar un día, inspirar a alguien para modificar su vida Y creo que esto ha sido un gran compromiso de las Suárez 4 hoy por hoy, el poder dar todavía lo mejor de mí, de nosotras Ya que estamos tan inspiradas por tantas personas que nos empujan para seguir alegrando la vida Y en medio de toda esta confusión que ha habido con el COVID, ellos y nosotros hemos crecido como personas, como seres humanos Y creo que el objetivo siempre será para las Suárez 4 seguir inspirando, creciendo y sumando corazones, conquistando corazones, tocando corazones A propósito de lo que dice Mara, quiero preguntarle, ¿cómo viven el hecho de que tanta gente se sienta identificada con lo que ustedes hacen a través de esta plataforma? Y que les haya valido metafóricamente el nombre de las tías de México Exactamente, pues nosotras más que agradecidas, contentas, pues con ese título que hoy de verdad para nosotros es un honor Y es maravilloso, es maravilloso el sentir el cariño de toda esa gente que sin pensar de verdad inspiramos, ayudamos Donde muchas veces la gente piensa que su edad, a los 40 ya se terminó su vida Y hoy saber que aportamos algo bueno para todas estas personas, tres mujeres de edad, donde hemos, como tú dices, nos ha valido los haters No nos ha importado, nosotros lo hacemos porque hoy le hemos tomado una pasión y un amor de seguir y seguir por nuestros seguidores Porque ellos nos inspiran, porque ellos nos dicen, chicas, son lo máximo Y para nosotros eso de verdad nos lo guardamos en el corazón y seguiremos siendo hasta donde sea, hasta donde dure Seguiremos siendo las Suárez 4, las tías de México, viviéndonos y gozando haciendo esto Dicen que la risa o el humor tiene una acción terapéutica ¿Cuánto creen que es desanador el humor que ustedes transmiten a través de sus propuestas para la gente y para ustedes mismos? No, bueno, yo creo y somos, bueno, creo que las tres De verdad que una sonrisa, simplemente cuando tú saludas a una persona y le sonríes Vas a tener esa misma respuesta, ¿no? De ahí parte la reacción de la otra persona Obviamente si tú haces una cara de enojada, esa misma reacción vas a tener Para nosotros tenemos muchas frases Entre una de ellas es, seamos escandalosamente felices Porque la vida se vive una vez Por eso es muy, muy importante Sacarle una sonrisa Si es a una persona con eso, nos quedamos Cambiarles el humor de que amanecí Porque no lo dicen Ay, amanecí de malas y veo sus videos y ya me cambiaron el chip Ya me quiero arreglar, ya me quiero levantar y vamos con todo Con ese tipo de cositas nos quedamos Mara, Clint Eastwood en algún momento cuando le preguntaron ¿Por qué seguía trabajando a tan avanzada edad? Él dijo, porque no dejo entrar al viejo y hago que la alegría sea la razón de mi vida ¿Es un poco esto lo que motiva el seguir y el apostar de las Suárez 4 con estas propuestas? ¿Mara? Muchas gracias Sí, aquí estoy ¿Me va a ir? Sí Ok Ok, qué interesante tu pregunta Fíjate que es ahí donde nosotros descubrimos Eso que fuimos aprendiendo De lo que nos enseñó nuestra mamá De lo que fuimos viviendo Y llegamos a descubrir en este andar Que la alegría debe de estar en nuestra vida Porque cuanto más difícil estemos viviendo los momentos Es cuanto más tenemos que poner una sonrisa Que tener alegría Que agradecer ¿Sabes? Creo que el agradecimiento Vivir en agradecimiento Parece loco Pero nos cuesta mucho trabajo agradecer lo malo Y detrás de lo malo Tiene cosas muy buenas Entonces creo que si nosotros Sin pensarlo Y de forma natural Porque sí Creo que esto se nota en la pantalla Somos naturales Así como nos ven en la pantalla Somos en la vida cotidiana Y creo que eso ha sido El ingrediente importante Para conectar con la gente Y que la gente disfrute un baile Por unas mujeres Que lo único que estamos haciendo Es divertirnos Y vivir una vida en libertad Desgraciadamente Como lo comentaron por ahí Me parece Las personas hoy necesitamos Despertar Romper con estos esquemas Donde nos han enseñado Que a la cierta edad Ya no se hace esto o lo otro Y me parece que lo más importante Romper con eso Y vivir en libertad Hacer algo que te gusta Sin miedo a que Si le gusta a uno A que si le gusta al otro Mira los haters También son importantes Dentro de De la comunidad De las Suárez 4 Porque de ellos También hemos aprendido A fortalecer Nuestra autoestima Nuestra confianza Porque cuando nos dicen Ciertos comentarios Negativos Ofensivos Nos han ayudado A procesarlo diferente Y son gente Que necesita mucho cariño Y desde esa perspectiva Los vemos hoy Que son personas Que desgraciadamente Pues a lo mejor Están enojas con la vida Y que no es personal Entonces esto No lo tomamos personal Lo tomamos para Para alimentarnos Para entender Y sobre todo Estos encuentros Con los seres humanos Con los que nos hemos encontrado Y que hemos tenido La oportunidad De abrazar De conocer Es lo que nos ha hecho Lo que hoy somos Tres mujeres Que cada día Están más inspiradas Y no resistir Que no vamos a envejecer Tenemos arrugas Canas Dolores Pero esto No es una limitante Para seguir Para vivir Porque ponemos Muchas veces Pretextos Porque yo no puedo Porque estoy gorda Porque estoy flaca Porque ya tengo arrugas Porque yo ya estoy grande Porque Y eso es lo que queremos Romper Romper ese paradigma Romper esos esquemas Y poco a poco Creo que Hemos aportado eso En la gente Otra de mis preguntas Es Una Uno los ve En los videos Las ve bailar Las ve cantar Y en esas canciones Imitar A Grandes glorias De la música Por decir Juan Gabriel Por citar Uno de las De las grandes figuras Que tiene México Pregunto ¿Cómo preparan? ¿Cuál es la rutina Que ustedes Realizan Para armar Cada uno De esos videos? Bueno Efectivamente Gracias También Muy buena pregunta Quiero comentarte Quiero comentarte Que aquí En las Suárez 4 Somos hermanas Obviamente Pero hay una dirección Y la dirección Es de Tere Ella es la directora De todo esto La que nos dice Qué hacer Qué no hacer Pero también Nosotras Mara y yo Tenemos una tarea Donde hay que elegir Ciertos Tendencias Sobre todo Tendencias Tiktoks Guardarlos Y cada jueves Nosotros tenemos Que traer Nuestra tarea Por decirlo así Si no la directora Si nos anda regañando Y para ejecutar Los videos Ella También Opinión Mara De mí también Pero la que los dirige La que dice Pónganse así Pónganse así Y me late así Es Tere Obviamente Somos un equipo De las tres Que aportamos De alguna manera Oye Tere Me parece que mejor así O cosas así Pero la que lleva así La alta dirección Es la directora Tere Es correcto Pero sí Efectivamente Entre las tres Elegimos Sobre todo Sí Tendencias Pero también Cosas que a nosotras Nos encantan Sobre todo Si estás hablando De canciones Que el tren De las Suárez Es de la fila De indio Que va saliendo Una Canta Y etcétera En este tipo En este tipo de videos Si escogemos canciones Que nos Lleguen Que no Que nos identifiquen Un poco ¿No? Por ejemplo De Olga Tañón Así La de Gloria Trevi Hay canciones Que nos Identificamos Y los elegimos Así Sí De tendencia Pero también Cosas que a nosotras De humor También de humor Exacto 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 Quería preguntarle Amara ¿Cómo ¿Cómo viven Ustedes Esta popularidad Y si consideran Que el objetivo Se ha cumplido El objetivo propuesto Allá En tiempos de pandemia Cuando surgieron Con la Suárez Cuatro Se ha cumplido Hoy A tres años De desarrollar Este trabajo Tan permanente E inteligentemente Concebido ¿Mara? ¿Sí está Mara? Después Sí Ya me oye ¿Ya me oye? Es que no se No se Escuchaba Ok Creo que Esto de De haber cumplido Objetivos Vuelvo Vuelvo a repetir Y aunque suene repetido Nunca teníamos La intención De llegar A donde hemos llegado Ok Y creo que Sin que lo hubiéramos Imaginado Hoy somos Las Tías de México Un objetivo Que Que nos puso La vida La vida a veces Te pone En lugares En situaciones Que nunca Las pediste Pero que Cuando te las brinda Te hace Vibrar diferente Y te compromete Creo que Poco a poco Hemos ido Cumpliendo objetivos El crecimiento Las colaboraciones El El estar en contacto Con las personas Y sabes algo Bien importante Y yo creo que El más importante Es que Las personas Confían en nosotros Creen en nosotros Así que esto Nos hace ser Muy naturales Muy auténticas Y no maquillar Una realidad Una verdad Porque Hoy estamos En En el ojo De las personas En las redes sociales Así que Yo creo que Uno de los objetivos Será siempre Y tratar De ser Lo más naturales Y cuidar Pues lo que hablamos Porque sucede Que a veces Tenemos ciertos Acercamientos De De las personas Y nos preguntan Oye ¿Qué hago? Si yo Soy de la Soy lesbiana Y no me atrevo A decirle A mis papás Al mundo Y dir ¿Sabes? Este tipo De 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 Que nosotros Les compartamos Algo Eso nos hace Tener mucho cuidado En cómo hablarlo Cómo manejarlo Porque Primero que nada Nosotros no somos Ni terapeutas Ni tenemos la razón Porque al final todos los seres humanos tienen el derecho de elegir cómo hacer o no hacer las cosas. Así que cuando nosotros contestamos o les compartimos nuestra opinión, siempre va a ser en función de una alternativa, de una opción. Entonces cuidamos mucho eso por lo que te digo, porque la gente cree en nosotros y es muy bonito tener que tener esa confianza de la gente para preguntarnos ciertas cosas y nuestra contestación siempre va a ser de una manera positiva, responsable, sin tener que contra controversial, ¿no? Muchas veces contestamos muy a nosotros, ¿no? A como yo soy. Creo que ahí es donde entra la compasión que ya tenemos inherente en nuestro cuerpo. Y la compasión es ponerte en los zapatos de la otra persona antes de hablar. Y eso es lo que en la Suárez 4 tratamos de hablarlo desde esa perspectiva. Empatía, Teresa, lo que dice Mara. Sí, así es. Así es. Así es. Efectivamente. Te quería preguntar a propósito de la gran reflexión que hace Mara, tanto a Isa como a vos, Teresa. ¿Cuánto de empoderamiento hay en ustedes a partir de lo que hacen? Y cuánto empoderar a aquellas mujeres que no se animan por esos pruritos de la edad a no expresarse tal cual le dicta su ser íntimo. Sí, claro. Esa palabra es fuerte. Lo platicábamos, me parece que ayer, hace varios años, nunca se había pensado que la mujer se iba a empoderar tanto como lo está haciendo hoy día. Y es increíble que hoy veamos mujeres de la política, mujeres empresarias, mujeres exitosas, mujeres triunfadoras. Muchas veces, muchas veces, los esquemas mentales que tenemos todavía algunas mujeres no permiten dar ese brinco, ¿no? Nosotros que tenemos muchas seguidoras, que les cambiamos un poquito el chip y que se pueden atrever. Efectivamente, como lo hemos dicho hasta ahorita, tenemos muchas personas que sí nos dicen comentarios negativos, negativos y feos. Pero también tenemos otro lema. El odio con amor lo pagamos nosotras. Nunca van a ver si hay un comentario negativo hacia nuestra persona. Nosotros no vamos a agredir. Nosotros, al contrario, te mandamos besitos. Y muchas ocasiones pasa que esa persona que nos hizo ese comentario negativo se voltea y nos ofrece disculpas. Disculpenme, desde hoy soy su fiel seguidor. Y cambiar ese chip está fuerte, pero nosotros siempre hacemos eso. Nunca vamos a tener una reacción de enojo o de agresión, porque si no, se va a continuar. Nosotras el odio con amor lo pagamos. Y las mujeres se sienten identificadas con nosotras porque nos atrevemos. Porque no me puedes decir lo que tú quieras. No me importa. Vuelvo a lo mismo. La vida se vive una vez. Hay que atreverse. Hay que luchar por lo que quieres. Si te gusta bailar y no sabes bailar, ¿qué tiene? Goza, vívelo. Entonces, creo que parte de ahí. Sí, efectivamente, agregando algo más. Yo pienso también que hoy la mujer, estamos en esta equidad de género donde no tenemos que tener ningún limitante. Tenemos los mismos derechos que un hombre. Somos lo suficientemente inteligentes para hacer lo que nos guste. Sin tener. ¿Qué nos importa? Porque el de allá. Porque lo hemos tenido seguidoras que, ay, chicas, es que me encanta, pero yo no me atrevo. No podemos permitir ese miedo para Lisa. No te importa. Es que dicen, ¿qué va a decir la gente? No te importa lo que diga la gente. No te importa. Tú haz lo que tengas que hacer. A nadie tienes que darle gusto. Solo atrévete, atrévete. No pasa nada. Te lo prometo que ese miedo, tan fácil de pisarlo, tienes que liderarlo. Porque si atreven una vez, ya la hicieron. Creo que es maravilloso el que hoy nosotras, sin imaginarlo, hemos aportado cosas positivas para muchos de nuestros seguidores. Y es maravilloso, increíble, que hoy tres mujeres de edad, donde obviamente en otros dicen, oiga, ya siéntense, señora. Este no me importa. Sí, cómo nos lo dicen. Pero eso es increíble. Mara, del escenario virtual en el que nacieron, como es el TikTok, ¿saltaron ya al escenario presencial? Perdón, no te escuché. Es decir, del escenario virtual donde nacieron, que es el TikTok, ¿ya hicieron presentaciones en un escenario real, ante un público real? Tiene maravilloso el internet. Ok, fíjate que en comunidad... Se te está cortando, Mara. Hemos estado en varias comunidades... Ok, ¿ya me oyen? ¿Ya me oyen? Perfecto. Ya, ya, Mara. Están haciendo ruido, pero voy a hablar un poco más fuerte. Fíjate que independientemente a estar dentro de la plataforma de TikTok, también hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios con diferentes personas, comunidad LGBT en muchos eventos, en donde de verdad ha sido una gran experiencia rica de conocer esa diversidad y aprender con ellos, saber que somos seres humanos todos el mismo. Y entonces, igualmente, hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas a personalidades como Héctor Suárez Gomis, que de verdad un hombre muy único, muy especial, muy singular, a Laura Flores. Entonces, esto ha sido una experiencia, insisto, que se ha dado de forma natural. Y eso es lo más maravilloso. Y por ahí tenemos, claro, que tenemos sueños, tenemos metas. Pero no corro, no gritamos, no corremos, no empujamos, porque todo se da de una manera natural. Así que, primero Dios, vienen cosas muy buenas para la Suárez 4 y pequeñas, grandes, insignificantes para nosotros. Tiene un gran valor porque va sumando a nuestra historia de vida, que un día seguramente podrá ser contada, tal vez por ahí pensamos en hacer un libro, no sé. Esta experiencia que ha cambiado nuestra vida de las tres, que sin pedirlo, sin imaginarlo, ha cambiado, ha aportado, la ha enriquecido, y nos ha hecho, creo, sin temor a equivocarme, mejores personas. Qué lindo mensaje y qué hermosa reflexión, Mara. Isabel, Pérez, le traslado la misma pregunta que le hice a Mara a ustedes, para que me den su mirada acerca de cómo han vivido este paso de la virtualidad a la presencialidad y en ese contacto, como se dice en teatro, de romper la cuarta pared en el contacto directo con aquel. Claro, bueno, es, claro, es bien diferente estar en una pantalla que estar en presencia de las personas. Y ha sido una experiencia maravillosa el recibimiento de tanta gente que si llegamos a un evento, a una fiesta, que tenemos muchas invitaciones, teatros, alfombras rojas, llegamos a cualquier parte, y es las Suárez, es que las amo, es que desde que las veo, esos detalles que tanta gente te aplauda, grita el nombre de las Suárez, se siente maravilloso. Y efectivamente es una gran responsabilidad, porque cuidar, tenemos también comunidad de niños, de jóvenes, tenemos que cuidar mucho esa parte. Como somos las tías de México, sí podemos dar un consejo como tías. Obviamente es mi consejo. No quiere decir que eso es lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces sí es una gran responsabilidad, pero también es un gran gozo el tener esos encuentros con tanta gente maravillosa. Tenemos mucho de la comunidad LGBT, de la cual nos sentimos ampliamente orgullosas. De hecho, vamos a estar mañana en la marcha, obviamente, apoyando a la inclusión. Somos uno mismo. El amor es universal. Así lo siento yo. Bueno, efectivamente, mira, para nosotros, para mí también, en lo personal, es maravilloso sentir ese contacto de esa gente, de esas personas, que a cualquier evento que vamos, de verdad, cuánto cariño, cuánto respeto, cuánto cuidado por las señoras, las Suárez, las tías de México. Eso para nosotras, de verdad, se siente súper bonito. Entonces, lo guardas en tu alma, en tu corazón. Y, ¿sabes? Yo siempre digo, Dios mío, gracias por estos regalos extras, porque a mi edad y a mi vida y a lo que estamos hoy viviendo, estos para mí son regalos extras. Sentir todo ese cariño de esas personas, el pedirte la foto, el abrazo. Qué maravilloso, te lo prometo. Para mí es un regalo extra que él me hace y que por algo me lo está dando. ¿Qué crees? Que eso es lo que más me encanta y disfruto. Mara, más allá de la posibilidad de hacer un libro, como usted me decía, ¿cuáles son los proyectos más inmediatos que tienen las Suárez 4? Gracias. Mira, perdón. Somos un poco escépticas y no nos encanta alardear y decir, porque gracias a Dios tenemos muchas propuestas, muchos proyectos que vienen en camino, pero no me quiero adelantar al ritmo de la vida. Fluimos al ritmo de la vida, así que vienen muchas cosas interesantes de la Suárez 4. Nos estamos preparando para aprender y poder dar realmente y seguir aportando cosas diferentes. Vienen muchas cosas por ahí, te adelanto, viene un podcast, viene otro tipo de cosas, que no me quiero adelantar de verdad, porque soy escéptica. Vamos a dejar que fluya, porque muchas veces dices, no, y tengo esto, y tengo esto, y muchas veces no sucede. No, ¿por qué? Porque intervienen otras cosas, otras partes, y entonces no sucede. Así que vamos a reservarnos un poco lo que viene para la Suárez 4. Lo único que creo fielmente es que vamos al ritmo de la vida y vienen cosas maravillosas para la Suárez 4. Y nosotros trabajando siempre para poder dar lo mejor, para que esa confianza que la gente tiene en nosotros sea correspondida y que demos realmente el impacto, porque no se trata de hacer algo por dinero, por fama, por estatus. Queremos hacer las cosas para que haya aportación. Entonces, ese es el proyecto de la Suárez 4. Tere e Isa, quería preguntarles también si ustedes cómo viven este presente que les depara la Suárez 4. No entendí, te corto un poquito. Sí, perdóname. Cómo viven este presente donde paso a paso se van concretando las cosas y posibilitando mostrar más de lo que son capaces ustedes de entregar artísticamente. ¿Cómo las encuentran en este, en estos momentos? Bueno, el presente lo vivimos plenamente porque hoy estamos, mañana no, lo vuelvo a repetir, desgraciadamente es así. Así. y el que nos pasen cosas tan lindas, que nos hablen y nos propongan cosas, que ya se acercó a una marca, que ya nos están invitando al teatro, a otra alfombra roja. Lo vivimos plenamente, lo vivimos con gratitud, con mucho agradecimiento agradecimiento, de poder, como lo dijo mi hermana, a nuestra edad, disfrutar y gozar ese tipo de encuentros, ese apapacho que la pantalla no me permite hoy abrazarte a ti, pero que lo puedo transmitir con otra persona que yo conozca, ¿no? Así lo vivimos intensamente, inmensamente. Así es, efectivamente, el presente a nuestra edad, obvio, a nuestra edad hoy, hoy vemos la vida, respiramos, agradecemos el caminar, es un todo, es vivir el presente, es gozar todo a lo que tenemos alrededor, gozar todo lo que estamos haciendo, ese cariño de esas personas, es un todo, es un todo, de verdad, porque como bien dice mi hermana, hoy estamos, mañana quién sabe, y hay que vivirlo inmensamente, el presente hay que vivirlo así, como siendo el último día, por decírtelo algo, ¿no? Por decírtelo algo, lo disfruto inmensamente. Me gustaría, me gustaría, si me permites, me gustaría agregar algo del presente. Adelante, por favor, Mara, con un placer. Gracias. Algo que hemos olvidado es vivir la vida, y la vida es el presente. Hoy, en este momento, la vida es lo que estamos compartiendo contigo, y además, les quiero decir, las Suárez 4, no solo somos influencers, tenemos una vida, una vida que tratamos, y tenemos problemas, y tenemos preocupaciones, y tenemos miedos, y tenemos muchas cosas, pero por encima de todo eso, tratamos de disfrutar el día a día, el momento, porque la vida es el presente. Eso sí, me gustaría mucho recordarnos a todos, la vida es hoy, ahorita. Muchas veces enfocamos nuestra vida, vamos pensando en el pasado, lamentándonos de lo hubiera, o pensamos en el futuro, preocupándonos desesperanzados. No nos damos cuenta que la vida es el presente, así que yo los invito a todos, en nombre de las Suárez 4, a vivir siempre en el presente, en el hoy y ahora. Mara, Tere e Isabel, muchísimas gracias, y bueno, aquí en Argentina tienen un sobrino más, ¿eh? Un sobrino también. Gracias. Este, valiéndome de su término, Tere, cuando dice apapacho, dicen que apapachar es abrazar con el alma, y yo la abrazé, con el alma y con el corazón, y lo mejor para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por esa entrevista. Y saludos a Argentina. Besito. ¿Me permites agregar algo? Por favor. Me gustaría muchísimo todas las personas que están escuchando este programa, y que seguramente espero que sean muchas personas. Los invitamos a todos a sumarse a la comunidad de las Suárez 4, en TikTok, las Suárez 4, junto, en Insta, las Suárez guión bajo cuatro, en Facebook, las Suárez 4, YouTube, las Suárez 4, y si nos permites, y abusando del tiempo que yo sé que vale oro, me gustaría muchísimo despedirnos con una frase que cada una tenemos, y que esperando siempre con la ilusión de que, de inspirar. Muñeca, por favor. Bueno, yo solo les recuerdo a todos, seamos escandalosamente felices hoy y siempre. Los amo, chicos. Así es, chicos, yo también me despido con mi frase, por favor, recuerden vivir la vida con actitud, es una, hay que gozarla y disfrutarla al máximo mientras la tengamos. Besito. Y bueno, yo recordarles, hay que vibrar alto, porque como piensas, sientes, como sientes vibras, y como vibras, atraes. Muchas gracias a todos, gracias, abrazos, besos, agradecidas. Por favor, un placer haber conversado con ustedes. Muchas gracias. 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 Adiós, hasta pronto. Bye, bye. Chao.